En las alas de una blanca, paloma en mi odio, su amor, señal celestial. En las alas de una blanca, paloma en mi odio, su amor, señal celestial, en las alas de amor. En las alas de una blanca, paloma en mi odio, su amor, señal celestial, en las alas de una blanca, paloma en mi odio, su amor, señal celestial. pueda venir y hablar a nuestros corazones Señor Padre y que tú nos bendigas a todos Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Amén vamos a tomar la escritura en el libro de Deuteronomio el capítulo 10 el verso 14 dice la palabra del Señor he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella, Amén, tome su asiento voy a a continuar con esto que es la sexta dimensión es el sermón número 40 y vamos voy a retomar algo que estuvimos hablando la última vez que estuvimos hablando de esto quizá con este tema termine la sexta dimensión y quiero leer lo que dice el profeta en el quinto sello, esto lo leí la otra vez es el párrafo 391 y 392 el profeta habla cuando él fue más allá de la cortina del tiempo y dice entonces él dijo si aquel ángel que le estaba instruyendo no lo puedes ver ahora él todavía está más arriba vean dice el profeta esto era aún abajo del altar en el sexto lugar el lugar a donde va el hombre no era el séptimo donde está Dios la séptima dimensión el sexto entonces el profeta lo que nos está diciendo aquí es que debajo del altar es también la sexta dimensión mire y para poder entender un poquito de esto vamos a ir al libro de Apocalipsis el capítulo 6 el verso 9 10 y 11 espero que usted tenga su biblia y lista para ver algo más que creo yo que tiene que ver también con esta sexta dimensión Apocalipsis 6 verso 9 10 y 11 y cuando dice la Biblia y cuando él abrió el quinto sello vi debajo del altar que es debajo del altar debajo del altar es la sexta dimensión según lo que nos dice el profeta ahora aquí es lo que Juan va a ver aquí debajo del altar dice vi las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían ahora mire yo quiero que no te quites cosas la Biblia dice que ellos fueron muertos uno por la palabra de Dios y segundo por el testimonio que ellos tenían y clamaban en voz alta en alta voz diciendo hasta cuando Señor Santo y Verdadero no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra y les fue dado sendas ropas blancas aquí la palabra senda quiere decir una para cada uno y les fueron dado les fue dicho y fue les dicho que reposasen todavía un poco más de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos primeramente vamos a examinar estas almas en el sitio donde se encuentran la Biblia dice que están debajo del altar o sea no estaban en el altar sino que estaban debajo es decir en la antesala por decir algo del altar a estas almas se les habían dado vestiduras blancas y el profeta decíamos otra vez que antes de que él predicara los sellos él citó muchas veces esta escritura donde dice que aquellas almas estaban debajo del altar y que estaban clamando hasta cuando pero él no fue más allá de eso él solamente dice que estaban clamando hasta cuando y voy a leer otra vez las dos porciones que leí la otra vez en preguntas y respuestas sobre Génesis párrafo 82 dijo el profeta yo no podré tocar al hermano Neville allá arriba porque Juan vio aquellas almas debajo del altar clamando hasta cuando señor hasta cuando y ustedes saben por qué cuando vimos cuando estudiamos el libro de Apocalipsis ellos estaban anhelando regresar para ser vestidos con cuerpos mortales y estaban clamando hasta cuando señor lo cual esto es parte de la verdad pero no es toda la verdad porque no solamente estaban clamando hasta cuando sino la segunda cosa que ellos estaban diciendo es que estaban pidiendo venganza eso es lo que dice la Biblia ahora antes de los sellos el hermano Reagan nunca citó esa parte o sea la segunda parte donde dice ¿por qué no vengas? y mire para hacer esta declaración seguramente tengo que saber de lo que estoy hablando y entonces yo busqué cada una de las partes donde el profeta dice hasta cuando refiriéndose a esta escritura y en todas prácticamente dice lo mismo en preguntas y respuestas predicado el 3 de enero del 54 por la noche dicen el párrafo 32 y 33 pero cuando nosotros morimos cuando morimos vamos directamente a la presencia de Dios todopoderoso en un cuerpo celestial si yo encontrara ya al hermano Nebul si los dos muriéramos hoy en una hora contando desde este momento yo lo encontraría ya y lo saludaría hablaría con él no iba a poder saludarlo de mano porque él iba a estar en un cuerpo celestial iba a poder hablar con él se iba a mirar igual como es yo me iba a mirar como soy íbamos a poder hablarnos pero no íbamos a poder tocarnos porque no íbamos a tener ninguno de nuestros cinco sentidos la vista el gusto el tacto el olfato y el oído ahora note este soy yo el profeta esto lo dice en 1954 seis años antes de ir más allá de la cortina del tiempo esto es el pensamiento que él tenía pero cuando él fue allá su visión de esto cambia completamente porque no solamente había personas vivas y reales sino que si las podía tocar si las podía abrazar él dijo solamente que no era común estar aquí en la tierra por ejemplo dijo cuando un hombre abraza a una mujer dijo cualquier hombre sano tiene una sensación pero allá no sucedía nada de eso pero no solamente eso no iba a estar que no encontró bueno en caso de que haya visto bueno el hermano nevolto y no partía de esta tierra pero él de todas maneras él no se vio tan y como estaba porque había un cuerpo viejo gastado en aquella cama y ahora él se estaba viendo joven junto con los demás que lo estaban abrazando ahora mire lo que dice porque no íbamos dice ve pero iba a ser íbamos a ser inmortales y nos veríamos el uno al otro íbamos a vivir a las esferas benditas del altar de Dios que no saben que cuando Juan miró a las almas debajo del altar llorando y clamando hasta cuanto más señor cuanto tiempo más para regresar a la tierra y ser sobre vestidos entonces cuando Jesús el cual está en nosotros hoy en la forma del Espíritu Santo cuando su cuerpo celestial el Espíritu Santo regrese con el cuerpo glorificado seremos glorificados con él y seremos a su imagen ve lo que quiero decir entonces yo lo saludo hermano y le daré hermano mío ahora parecía escuche aquí es donde vamos a entrar la Biblia dice que estas almas debajo del altar estaban vestidas como o se les fue dar a cada una de ellas que una ropa blanca para cada una si usted ve la Biblia la novia es exactamente de la misma manera que esta vestida usted no va a llegar a ir con un fraco con un traje el hombre y la mujercita con un vestido color de rosa o un color azul o un color cualquier color o un vestido con flores no a cada uno de ellos se les vistió exactamente igual con una vestidura blanca sin hacer distinción de hombres o mujeres ahora pareciera como que si estas almas al decir pareciera quiere decir que no son solamente lo estoy diciendo para tomar otras escrituras pareciera como si estos estas almas fueran la iglesia gentil porque están vestidas igual que la novia usted dice igual que la novia así mire vamos a ir a Apocalipsis 7 el versículo 13 Apocalipsis 7 13 Apocalipsis 7 13 ¿lo tiene? y respondió uno de los ancianos mire en el libro de Apocalipsis solamente aparecen cuatro personas a hablar la primera de ellas es Juan mismo cuando él se introduce y en algunas otras partes en el libro de Apocalipsis la segunda es un ángel que le está mostrando a Juan eso es lo que dice la Biblia porque dice la Biblia que dijo yo Jesús he enviado mi ángel estamos de acuerdo hasta ahí primero Juan luego hay un ángel que le está hablando a Juan y le está mostrando las cosas es así ahora ¿quién es ese ángel? mire el hermano cuando habla de ese ángel en la revelación de Jesucristo él dijo que pudiera haber sido Elías es el único que menciona por nombre o alguno de los profetas escuche porque la gente regularmente en la denominación viene la idea bueno si es que hay alguien que le pone atención a esas cosas que Juan a Juan el que lo estaba instruyendo el que le estaba revelando el que le estaba mostrando era un ángel celestial pero la misma Biblia dice que no porque cuando Juan ni era Jesucristo tampoco porque cuando Juan quiso adorarlo en una ocasión el ángel lo levanta ahora mire recuerde el profeta nos dijo que nosotros como gentiles adoramos cualquier cosa adoramos este púlpito adoramos una mancha ahí que apareció en la pared por la filtración del agua y que aparece una virgen ahí está todo el mundo haciendo una fila de veladoras esa es la naturaleza gentil pero usted no le puede meter a eso a un judío porque un judío desde que tiene uso de razón se le ha enseñado que no debe de adorar alguna otra cosa sino algo que sea Dios mismo por eso mire una de las cosas que a mi me da la certeza que Jesús es Dios es porque dice la Biblia que Jairo un judío le adoró que el joven rico un judío le adoró que Tomás aun cuando él no quería creer que Jesús había resucitado después que él se la cuenta quien que es el mismo Jesús que él dice Señor mío y que Dios mío él era un judío pero imagínese eso quiere decir que Juan debió de haber visto este ángel tan parecido a Jesús que él quiso adorar y este ángel sabiendo lo que él era y que no se podía convertir en un anticristo porque cualquier persona que recibe una adoración como Dios es un anticristo Juan le dice espera levantate levantate más bien el ángel dice no no levántate levántate que no eres Jesús yo soy un siervo tuyo bueno le sigue mostrando la última parte del libro de época y ahí Juan otra vez parecía que como con la primera vez no había entendido y el ángel le vuelve a decir lo mismo no me adores adora a Dios eso quiere decir que él no era Dios dijo pero yo soy consiervo que es un consiervo es un compañero de oficio de trabajo contigo y con los profetas eso quiere decir que aquel ángel que me estaba hablando a Juan era un profeta ahora el hermano Brennan dijo pudiera haber sido Elías pudiera haber sido Elías eso lo cita él textualmente en la revelación de Jesucristo ahora si era Elías que reveló Elías si usted ha leído la Biblia debe de saber que reveló Elías absolutamente nada hizo milagros solamente entonces aquí hay una cosa el hermano Brennan dijo o era Elías o era alguno de los profetas escuchen si era alguno de los profetas que el profeta fue cuál es el profeta que ha venido a revelar todas las cosas y como el profeta bien lo remarcó pudiera haber sido Elías pero yo no creo que era Elías de Elías de Tisbita más bien si era Elías tenía que haber sido Elías de Malaquías 4 5 ahora hay cuatro Juan yo Juan vuestro hermano estaba en la linda de Huatmos etcétera etcétera el ángel que le está mostrando Jesucristo que es uno también de los que intervienen y uno de los ancianos usted lea en Apocalipsis que diga eso y uno de los ancianos y me dijo ¿quiénes serán? la Biblia no dice ¿cómo le quiero decir? el nombre de ellos pero al profeta le preguntaron la Biblia solamente habla de cuántos ancianos en Apocalipsis 24 ¿es verdad? al profeta le preguntaron ¿quiénes son esos los ancianos? esos 24 dijo 12 fueron los 12 patriarcas José etcétera etcétera y los otros 12 son los 12 apóstoles pero aquí no miren usted sabe que entre las tribus 12 originales tribus de Israel donde estaban los 12 patriarcas hubo cambios ¿es verdad? los que usted encuentra en Apocalipsis 7 algunos de ellos ya no son los siglos de Jacob todos hubo cambios el profeta nos explica la razón y la Biblia nos dice dentro de los 12 apóstoles también hubo cambios ¿por qué? porque Judas fue y se oró en el día de Pentecostés Pedro sabiendo que tenían que ser 12 porque Jesús había escogido 12 dijo hermanos oigan aquí falta aquí está haciendo falta algo aquí falta un apóstol y entonces la Biblia dice que echaron suertes el hermano Brennan dijo que echar suertes es elegir por votación elegieron por votación a Matías pero el hermano Brennan dice que Matías fue un individuo gris así lo dice usted solamente lo escucha mencionar el día de su elección después de ahí usted ya no lo vuelve a ver ¿sabe usted por qué? porque dijo el hermano Brennan en hebreos Matías no era la elección de Dios fue la elección de la gente Pablo era la elección de Dios por eso si él estaba dentro de esos 24 ancianos quitemos a Matías y pongamos a Pablo ahí en esa vacante que era la elección de Dios uno de esos 24 ancianos es aquel que le dice a Juan lo que vamos a leer Apocalipsis capítulo 7 mire Apocalipsis 7 del versículo 1 en adelante déjeme ver en qué versículo me quedé Apocalipsis 7 hasta el verso 12 bueno el verso sí 12 hasta el verso 11 Juan comienza a ver 144 mil judíos por eso usted nunca permita que un testigo de Jehová le diga que ellos son ellos eso es una mentira y si ellos se quisieran sostener en esa palacia usted pregunte lo que es si usted me está diciendo que es uno de los 144 mil dígame con certeza de qué tribu es no sabe lo han inventado pero Juan siendo judío vio 12 mil de esta tribu de esta de esta de esta y de esta y él siendo judío lo identificó a cada uno de ellos como judío pero en el verso 12 dice que apareció una gran multitud que nadie podía contar es verdad Apocalipsis 7 12 así dice o no dice así permítame Apocalipsis déjame ver no sé si tenga la escritura equivocada si perdón 7 9 estoy estoy llamando el versículo Apocalipsis 7 9 aparece dice la Biblia una multitud que nadie podía contar a los 144 mil Juan si los pudo contar es verdad 12 mil 12 mil 12 mil 12 mil hasta que completó 144 mil pero en el verso 9 hay un giro del verso 5 al verso 8 son judíos porque Juan los reconoce por sus tribus del verso 9 aquí hay otro grupo bueno pero quienes son estos en el verso 9 que es el versículo verso 13 más bien dice que respondió uno de los ancianos o sea estos de los ancianos pudo ser cualquiera de los 12 apóstoles respondió uno de los ancianos diciéndome o sea uno de los ancianos le pregunta Juan oye estos que están vestidos como de ropa blancas quienes son y de donde vinieron ahora mire a él se le pregunta que estos son y mire y en el verso 14 dice la Biblia dijo señor tú sabes en otras palabras ahí Juan ya no los pudo reconocer dijo yo no sé tú eres el que sabes y él me dijo o sea el mismo anciano que estaba hablando con él le dijo mira Juan estos han salido miren la versión antigua dice distinto la versión antigua dice de grande tribulación quizá la versión 60 diga de la gran tribulación pero no puede ser de esa manera le voy a decir por qué porque si han salido de la gran tribulación serían la virgen fatua pero ¿qué es lo que dijo el profeta? ¿quiénes son ellos? mire en este tipo de escrituras bueno uno quiere que tomar todo lo que esté al alcance de uno para darle a usted una respuesta certera porque quizá nosotros que estamos con la misma pregunta ¿quiénes son? el profeta dice en el sello de Dios predicado el 14 de mayo del 54 párrafo 2 43 dice ¿de dónde vinieron? dice el profeta ustedes vieron el sellamiento de aquellos judíos en el fin cuando a los ángeles se les fue dado que salieran a destruir dicen que los vieron detener ¿por qué? porque en el verso 7 dice que los los vientos fueron pero en el versículo 1 dice que los vientos fueron detenidos dice el profeta ¿pero de dónde vinieron estos? de todos los linajes lengua y naciones los judíos no son de todos los linajes lengua y naciones ellos vienen de un solo linaje dice el profeta ellos aparecen en la escena y luego el profeta lee la escritura que dice déjeme ver aquí voy a leer lo que el profeta dice usted déjeme ver para que usted lo encuentre por ahí en la biblia en apocalipsis 7 y gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos el profeta ahí está leyendo la escritura pero ahora nos va a decir quiénes son dice el profeta la novia gentil había sido sellada aquí ponga cuidado entonces quién es la novia gentil en preguntas y respuestas predicado el 15 de mayo del 54 párrafo 153 en la pregunta 32 miren lo que le dicen le preguntan al profeta anoche tú hablaste de la gran multitud que ningún hombre podía contar de toda tribunación miren esto lo predique el 15 de mayo la cita que yo le acabo de leer es del 14 de mayo o sea cuando el profeta les dijo ponga cuidado quizá hubo alguien ahí que realmente estaba prestando atención a lo que él estaba diciendo y a la siguiente noche le hace esta pregunta anoche tú hablaste de la gran multitud que ningún hombre podía contar de toda tribunación lo mencionaste en el capítulo 7 de Apocalipsis te entendí correctamente cuando dijiste que ellos eran la novia de Cristo miren lo que dice el profeta si ellos son la novia usted me entendió bien ¿quiénes son? dice ahora si usted se fija exactamente en Apocalipsis 7 él vio a 144 mil yo no estoy acusando a usted de hacer esto mi hermano pero generalmente un testigo de Jehová es el único que cree que los 144 mil son la novia y eso es un error Juan los conoció a cada uno de ellos y los llamó por sus nombres cada uno de ellos eran judíos él dijo 12 mil de la tribu de Gado 12 mil de la tribu de Sabulón 12 mil de la tribu de Benjamín 12 mil de la tribu de Judá ¿verdad que sí? y las tribus de Israel son 12 y 12 veces 12 son 144 mil ¿verdad que sí? y él dijo y todos eran hijos de Israel Juan los conoció sigue diciendo el profeta luego él miró para este lado y dijo aquí está una gran multitud que ningún hombre podía contar de todo linaje lenguas y naciones que estaban vestidos con vestiduras blancas y en sus manos y palmas en sus manos moviéndolas y alabándolas y cantando sanar al rey y él preguntó ¿quiénes son esos? y le contestaron esos son los que han salido de una gran tribulación no de la gran tribulación pero de una gran tribulación ¿qué no es lo que está pasando la novia a diario? y sus vestiduras han sido lavadas en la sangre del cordero ¿no es lo que le está sucediendo a la novia? ellos están delante de Dios y sirven al cordero en su templo ellos están con él día y noche no lo dejan esa es la novia ve la esposa la novia gentil recuerde la novia es gentil él dijo que vendría y que sacaría a un pueblo de entre los gentiles ¿para qué? para su nombre en preguntas y respuestas sobre Hebreos parte 1 párrafo 75 dice el profeta noten esto y él comienza a leer la escritura y después de estas cosas he aquí una compañía a la cual ningún hombre podía contar de toda nación en virajes pueblos y lenguas dice el profeta allí tiene a su novia gentil muy bien que estaba delante del cordero y luego el profeta dice allí está el salvador de ellos el cordero no la ley el cordero gracia vestidos de ropas blancas fíjense más adelante si las ropas blancas no son la justicia de los santos y luego vuelvo a leer la escritura y palmas en sus manos y clamaban en alta voz diciendo si esto no es una bien si esto no es una bien avivamiento pentecostal entonces nunca he oído diciendo salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al cordero y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos los cuatro y los cuatro animales se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la obra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás amén en la revelación de Jesucristo en la edad de Filadelfia párrafo 271 el profeta vuelve a leer esta escritura y dice después de esto hay aquí una multitud a cual nadie podía contar y dice el profeta aquí vienen los gentiles de todas naciones tribus lenguas que estaban delante de Dios y del cordero vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos aquí mismo en la edad de Filadelfia párrafo 275 dice porque está leyendo la escritura dice porque el cordero que está en medio del trono los pastorerá y los guiará a fuentes de agua y Dios se jugará toda lágrima de los ojos de ellos esto es el verso 17 dice el profeta ahí está él allí está la novia oh hermano que hermoso la novia por último en las 10 mil Génesis y los 144 mil párrafo 25 dice allí están sus 144 ahora si ustedes quieren ver la novia aparecer después de esto para mostrar que los 144 mil no son la novia solo continúen leyendo ahora desde el capítulo 8 en adelante o si o si o si el capítulo 8 el versículo 8 quiero decir del capítulo 7 vamos a comenzar en el versículo 9 porque el versículo 8 es el sellamiento de Benjamín 12 mil y el profeta le dice después después de esto mire y aquí una gran multitud a la cual nadie podía contar y luego dice el profeta aquí viene la novia de todas naciones tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos con ropas blancas y con palmas en sus manos la Biblia dice que poca de dos o tres testigos aunque a veces si no hubiera dos testigos para mí no es suficiente del mensaje pero aquí ya hay varias cintas en las cuales el profeta dice que estos de Apocalipsis del verso 9 en adelante ¿quiénes son? la novia de Jesucristo ahora quiero hacer una comparación la Biblia dice o sea si los que aparecen en Apocalipsis capítulo 7 del verso 9 al 17 son la novia gentil según palabras del profeta pareciera que los del quinto sello por la manera en que están vestidos o sea con vestiduras blancas pareciera que también son la novia gentil pero no lo son ahora ¿qué es lo que nos hace pensar a nosotros que no lo son? hay una sola palabra y es porque el profeta nos dijo desde luego que son judíos bueno pero ¿por qué nosotros podemos tener la certeza de que si son judíos no son o sea no son parte de la novia gentil ¿por qué razón? por la actitud de ellos no porque ¿cómo se vestían? estaban vestidos igual que la ¿cuál era la actitud que ellos estaban tomando? la Biblia dice que estaban pidiendo venganza ¿es verdad? ¿por qué no vengas? ahora mire la naturaleza de cualquier hombre sin ser regenerado ¿y qué es lo que lo regenera? la sangre de Jesucristo la naturaleza de cualquier hombre que no es regenerado siempre será vengarse de un mal que le haga y si no lo hace inmediatamente se quedará quieto a esperar el momento ahora la novia de Jesucristo ¿qué es lo que ¿qué es lo que hace la diferencia entre la Virgen Prudente y la Virgen Fata? el Espíritu Santo ¿es verdad? la Virgen la Virgen llegó a santificación pero no recibió el Espíritu de Cristo puede ser que sea una buena persona y una persona puede ser una buena persona hasta sin esto por eso el Señor no está buscando solamente buenas personas es más mucha gente usted no requiere ser un cristiano para ser una buena persona hay muchas gente personas hay muchas hay muchas buenas personas que ni siquiera profesan ser cristianas pero ¿qué es o la diferencia? el Espíritu de Cristo en ellas ahora recuerda ¿dónde estaban? no estaban en el purgatorio porque no existen y estaban en el infierno estaban debajo del altar exactamente en el mismo sitio donde está la novia bueno pero ¿cómo pueden estar ahí con semejante actitud diciendo Señor ¿por qué no vengas? ¿por qué no tomas venganza? miren voy a leer algunas escrituras la novia la novia de Jesucristo tiene el Espíritu de Cristo en ella la cual tendrá la misma actitud de Cristo ¿es verdad? ¿cuál es la actitud de Cristo? miren cada uno de nosotros como seres humanos y más uno como predicador es confrontado con lo que dice por eso el profeta de Dios dijo y este es un reto al menos para mí dijo que uno nunca debe de predicar un sermón uno debe vivir un sermón dijo y si no lo puede vivir deje de predicar ¿lo dijo? miren ¿por qué? Jesús dijo ejemplo yo les he dado nosotros a veces como predicadores decimos nuestro ejemplo es Cristo y es verdad y no solamente un predicador usted cualquiera tiene que ser una imagen de Cristo eso es lo que dijo el hermano y no porque el varón como dijo el profeta se deje crecer una barba larga hasta acá y ande ahí usted sabe con una túnica eso no es dijo el profeta ¿qué fue Cristo? dijo el profeta Cristo fue carácter en sus enseñanzas él nunca apuntó a Moisés ni a ningún rabino él se apuntó a sí mismo el diablo lo estaba observando así como nos observa cada uno de nosotros si usted o yo o yo predico del amor el diablo va a estar esperando ahí afuera a ver si es cierto si predico de la humildad el diablo me va a estar esperando a ver si es cierto si predico de la no venganza el diablo me va a estar esperando a ver si es cierto con Jesús fue lo que dice Jesús en los últimos días de su ministerio todos sabemos yo bueno ya creo que ya está pasó está en desuso si ustedes alguna vez vieron la película de la pasión de Cristo a pesar de lo que se diga de ella yo creo que es una de las películas más realistas que hablan de lo que realmente pasó Jesús Jesús no tiene unos rasguños por ahí como luego lo ponen no él fue azotado miren dice que en aquel tiempo los romanos eran crueles los hombres el ántimo terminaba en una trinidad y esos tres eran como unos usted sabe como los unanzuelos que utilizan para pescar de tal manera que al alzar el latigazo aquello se incrustaba en la carne y al tratar de regresarlo aquello abrió un surco por decirlo de esa manera ustedes me entienden en la carne de la persona que estaban latigando ahora esto no fue cuando lo crucificaron eso es el diablo diciendo con esto con esto el hombre que el hombre es cierto que si la gente dice que él es el Mesías etc, etc pero sometamos a prueba a ver si es lo que dice pero sabe una cosa el profeta había dicho y el profeta Isaías hablando del Mesías dijo que él no iba a abrir su boca bueno le hicieron cuanta cosa lo clavaron en la cruz el profeta nos dice que él estuvo completamente desnudo en la cruz porque el apóstol Pablo dijo en hebreos que él llevó el oprobio y ahí es donde el profeta dice basándose en esta escritura que Jesús estaba completamente desnudo después de todo lo que le habían hecho y mire que cosa como es que San Lucas es el único que menciona esto en San Lucas 23-34 y no es que aquellos personajes después aunque fuera por lástima ver a una persona maltrecho maltratado como estaba en la cruz alguno de ellos se le haya confundido el corazón y se haya puesto de rodillas para decir señor mira lo que te hicimos tú no te lo merecíamos perdón señor te misericordia nosotros perdón nadie lo hizo absolutamente pero de Jesús salieron aquellas maravillosas palabras y gracias a Dios por el Evangelio de San Lucas es mi favorito si Lucas no hubiera escrito ese Evangelio nosotros no hubiéramos sabido porque ni Mateo lo menciona ni Marco lo menciona ni Juan lo menciona si Lucas no hubiera escrito eso nosotros no hubiéramos sabido lo que sabemos en esta mañana los labios de Jesús salieron aquellas maravillosas palabras padre no porque ellos le estuvieran pidiendo perdón pero porque de un corazón generoso como el de Jesús les ofreció un amplio perdón y dijo perdónanles porque no saben lo que hacen ahora nosotros podemos decir ah que cosa y sin duda ¿cuántos cuántos nosotros no hemos leído esa escritura la hemos citado la hemos hablado pero ese fue Jesús ese fue Jesús no fueron alguien más fue Jesús diciendo padre perdónales porque no saben que hacen escuchen pero si el Espíritu de Cristo está hoy en día en el creyente tiene que tener exactamente la misma actitud ¿no? bueno vaya conmigo a Hechos el capítulo 7 el verso 60 ahí nos está hablando de Esteban Esteban es conocido como el primer mártir y ahorita aquí en minutos vamos a ver lo que es la palabra mártir Esteban es conocido como el primer mártir de la iglesia cristiana la Biblia dice que él era uno de los siete diáconos pero dentro de todos los siete la Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu de gracia y de sabiduría de tal manera que Esteban la horror usted sabe quizá la gente hubiera dicho bueno pero Esteban ¿por qué se metió en esos asuntos? mire todo está dentro del plan de Dios de pronto Esteban se metió en un altercado con los sacerdotes y todo el capítulo creo que es del 6 o 7 al menos todo el capítulo 7 del libro de los Hechos usted encuentra Esteban hablándoles de la palabra de Dios mire y a mí me llama la atención ¿de qué les estaba hablando Esteban? de la palabra de Dios les estaba diciendo porque él había creído en el Mesías los trajo desde Moisés y les dijo miren miren caballeros nuestro Señor se le apareció a Moisés en el monte Sinaí y ahí comienza luego viene al tiempo de los jueces al tiempo de Samuel al tiempo de David etcétera etcétera y dice la Biblia una cosa curiosa que la gente cuando entre más el mensaje del discurso de la predicación de él iba subiendo de tono ¿sabe qué dice la Biblia que hicieron? se tapaban los oídos para no escuchar eso es lo que dice la Biblia usted ve en el libro de los hechos pero no solamente o sea ahí no paró el asunto sino que dice la Biblia que los dientes comenzaron a rechinar los dientes bueno hermano hoy en día la novia para la novia de Jesucristo esta es su delicia porque dijo David y en la ley de Jehová está su delicia ¿es verdad? en la ley de Jehová está su delicia y hoy en día para un creyente de este tiempo no solamente en la palabra de Dios está su delicia sino en el mensaje que Dios envió está su delicia bueno pero entonces aquí encontramos algo contradictorio si ellos reclaman porque miren la razón que ellos tomaron esa actitud es porque estaban aparentando ser defensores de aquel Dios y de su palabra bueno porque la primera reacción psicológica que ellos tuvieron fue que mientras estaban escuchando Esteban se taparon sus oídos Esteban les estaba dando su propia interpretación de la Biblia él les estaba trayendo en un sermón largo al mismo Dios lo estaba trayendo a través de las escrituras pero había llegado el momento en el cual él sacó a ese Dios de la historia al Dios que le habló a Moisés en el Sinaí en el tiempo de los jueces los jueces que tuvieron en el tiempo de Samuel en el tiempo de David lo trajo a un tiempo presente cuando trajo ese Dios a un tiempo presente entonces ellos comienzan a rechinar los dientes y que es lo que hace que es lo que hace lo mata hermanos entiendo que ellos podrían matar a una persona según lo que dice David cuando la persona blasfemada en contra de Dios una persona que era encontrada en eso o que a menos había dos testigos aunque fueran falsos como en el tiempo de Nabot eso fue lo que no sucedió lo mataron pero Esteban les estaba trayendo la evidencia de un Dios del pasado a un Dios del pasado y entonces mire yo cuando estuve en Jerusalén en una de las tantas entradas que tiene la ciudad hay un pórtico que se llama la puerta de San Esteban y esa puerta está en lo alto y tiene así unos escalones como estos pero quizá más sin 10 quizá escalones no recuerdo y dicen que por esa puerta no cree usted que ellos fueron muy usted sabe cuando sacaron Esteban lo sacaron en Peñones y lo traían hasta que dicen que el pobre individuo iba rodando por aquellos escalones porque tenían que matarlo fuera de la ciudad ¿y qué fue lo que hicieron? a veces la gente piensa que en el Antiguo Testamento cuando pedreaban a alguien era como con una resortera o cada quien agarrando su piedrita no, cada quien agarraba la piedra más pesada que podía levantar para hacerla de esa manera el hombre estaba ahí en el piso y se la dejaban caer y a veces una piedra dependiendo donde le pegara a la persona era suficiente ¿qué les había hecho Esteban? predicarle la verdad pero mire hasta cuando la persona es confrontada con algo es cuando saca realmente lo que tiene de él ¿qué fue lo que pasó con Esteban? lo mataron recuerden la Biblia dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo es una de las cosas que la Biblia no omite para que no nos equivoquemos para que no pensemos que la razón que Esteban resistió eso más era por su fuerza de voluntad pero que estaba rojo casi diciendo a ver a qué hora reviento no el Espíritu de Cristo había hecho eso en Esteban ahora si Esteban como dice la Biblia tenía el Espíritu de Cristo en él entonces tenía que tener la misma actitud de Cristo ¿y cuál fue la actitud de Cristo en Esteban en Hechos el capítulo 7 el verso 60 aquí estaba Esteban ya para dar su último respiro aquí en la tierra en Hechos 7 60 dice y puesto de rodillas Esteban clamó a gran voz Señor no les imputes este pecado si Cristo había dicho en la cruz Padre perdónales porque no saben lo que hacen Esteban con el Espíritu de Cristo en él tenía que tener la misma actitud como el Espíritu de Cristo puede producir un fruto en una persona y el mismo Espíritu producir un fruto contrario distinto en otra persona eso no puede ser así ahora miren traigámoslo nosotros mismos porque es bueno hablar de Jesús es bueno hablar de Esteban pero ¿qué acerca de los otros? miren en Romanos el capítulo 12 del verso 17 en adelante el apóstol Pablo ya que estamos en este asunto de la venganza nos da un buen consejo a nosotros y yo creo que estas cosas hermanos sinceramente no pueden ser cuestas por obra a menos que la persona tenga el real y genuino Espíritu Santo Pablo está diciendo no paguéis a nadie mal por mal miren Jesús cuando él dijo en la bienaventurada recuerden esto era el comienzo del ministerio de Jesús si te pegan en la mejilla ¿qué dijo él? pone la otra si te cargan una milla ve dos si te quitan el saco por decir algo dales también la cabeza eso era al comienzo del ministerio de Jesús mire que pocos sabían los discípulos o los oyentes que estaban ahí en aquella aquel domingo por la mañana eso es lo que dijo profeta que Jesús predicó las bienaventuranzas un domingo por la mañana aquella montecón que estaba reunida alrededor de lo que ven llamado el monte de las bienaventuranzas que pocos sabían que tres años y medio después esas palabras que Jesús estaba diciendo si alguien te pega en la mejilla ponle la otra que pocos sabían que Jesús tenía que probar que aquello que él estaba diciendo era parte de él esa es la gran diferencia con Jesús él vivió lo que predicó pero ¿qué era lo que lo produjo? el Espíritu de Cristo el Espíritu Santo ¿qué es lo que lo va a producir? ¿qué lo produjo en Esteban? el Espíritu de Cristo ¿qué es lo que lo va a producir en esta mañana? el Espíritu de Cristo por eso Pablo está diciendo en Romanos el capítulo 12 no paguéis a nadie mal por mal procurad lo bueno delante de todos los hombres si se puede hacer cuanto estén vosotros tened paz con todos los hombres por eso Pablo mismo dijo en Hebreos buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor y luego Pablo dice no os venguéis vosotros mismos mire yo creo que esta es la palabra de Dios pero aún si esta palabra si esto que dijo Pablo no hubiera sido escrito el Espíritu Santo es la persona va a producir las mismas cosas por eso hermano usted no se engañe con algo mire mire escuche el profeta nos dijo que hoy en día lo que la novia requiere para irse en el rapto es el Espíritu Santo por eso usted no permita que algo menos venga en usted que el Espíritu Santo si usted quiere hablar lenguas hablen lenguas pero eso nunca se lo va a llevar en el rapto se lo garantiza si usted quiere tener cualquier tipo de conmoción y yo no estoy en contra de ninguna emoción téngala pero con todo y eso eso no se lo va a llevar en el rapto se acuerda usted cuando el profeta dice que él fue ahí a a Indiana en alguna parte no recuerdo cómo estaba a una fábrica de metales y que de pronto bajaba así un brazo mecánico y ese brazo mecánico bajaba y solamente ahí en el escuche hay dos cosas que dijo el profeta ese brazo te dio mi mano un magnito y entonces en cuanto bajaba a cierto lugar cerca de la superficie de pronto mucho se iba pegando y aquel brazo iba y lo depositaba allá cuando el profeta vio aquello estaba poniéndole atención y dijo le preguntó a la persona el profeta dice dos cosas le dice oiga ¿por qué no todo el metal se adhiere a ese brazo mecánico? dijo ¿por qué no son de su naturaleza? y la otra dijo ¿por qué? dijo porque hay unos que están sujetos al piso eso no quizás los que estaban sujetos al piso querían irse pero hay algo que los había los estaba deteniendo otros no eran de la misma naturaleza del brazo mecánico de tal manera que aún aunque estuvieran sueltos no lo levantaban hermano el tiempo es tarde y el requisito es el mismo usted nunca permita que alguien le dé una falsa garantía mire los pentecostales le dicen usted habla lenguas y ya ¿es verdad eso? mentira por eso mire la gente el ser humano nosotros yo mismo siempre nos gustan los atajos algo que nos lleve directamente al cielo sin parar y siempre le gusta a alguien que le den una evidencia si usted hace esto ya lo tiene si hace aquello ya lo tiene si hace esto ya lo tiene no hermano dijo el profeta la única evidencia que hay son los frutos y es a donde mucha gente dice no ahí si ya no deme cualquier otra evidencia pero no me confronte con los frutos porque eso si ya no esto era lo que tenías en la evidencia que él tenía yo no sé si haya estado en pentecostés él o no si haya hablado en lenguas en pentecostés o no pero una cosa tenía tenía el espíritu de Cristo y eso fue cuando a la hora de la hora a la hora de la confrontación y él escuche mire ahorita vamos a ver la naturaleza humana precisamente en los judíos Esteban que cuando fue confrontado que dijo Señor en el último momento de su vida antes que su corazón dejar de latir por última vez dijo Señor Tú no les imputes este pecado ahora ¿por qué? ¿por qué no habéis sido llevado por ser un delincuente habéis sido llevado por traerle la palabra de Dios? eso es lo que dice la vida ahora mire mire lo que dice el profeta de Dios o lo que dice el apóstol Pablo no os venguéis vosotros mismos amados míos antes dad lugar a esta vida y la profeta precisamente ayer estaba leyendo esa parte del profeta y dice aún usted se puede enojar con justamente le puede dar coraje pero dice porque este escrito está mire la venganza yo pagaré dice el Señor mire esta es la palabra de Dios pero yo creo que he llegado a algo más fino que eso todavía porque hay gente que dice no hermano mire yo soy cristiano así que yo no me puedo vengar pero Señor con el pensamiento en el primer momento que tú tengas la oportunidad mándale un rayo de infeliz perdón por la palabra así es no, 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 no yo no puedo atentar contra él pero Señor tú que estás arriba y estás oyendo en este momento a ver cuándo sabe una cosa la novia ha subido mucho más que eso todavía yo no creo que un yo no creo que un miembro de la novia se siente se sienta justificado a decir Señor yo no me voy a vengar pero tú hazlo por mí en el primer momento que tengas la oportunidad si Dios no quiere hacer ese asunto de él y si Dios nunca lo hiciera gloria a Dios de todas maneras así que si tu enemigo tuviera hambre dale de beber si tuviera sed dale de beber haciendo esto asco de fuego amondona sobre su cabeza y aquí está este es el mejor antídoto que puede haber mire usted 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 cualquiera de ustedes porque a veces la gente se queda y dice hermano es que bueno si me lo hubiera hecho el vecino que él plaseme el nombre de Dios pero fue en la iglesia ¿dónde esperaba que fuera? ¿sí? porque cada iglesia hay tres clases de creyentes así que nadie le engaña hasta que le diga que aquí todos son creyentes ¿no? ahora yo tampoco sé quiénes son porque a veces las aparías se engañan y la gente se equivoca y se equivoca bastante el que sabe y conoce el corazón es Dios por eso yo creo que nos debemos de tratar como si como si yo considerara a cada uno de ustedes que es la novia no es mi asunto decir el si es el no es o la no es o tal no es eso no me importa a mí ni estoy interesado en eso eso solamente le corresponde a Dios miren este es el mejor antiguo que yo pude encontrar la palabra no se es vencido de lo malo mas vence ¿con qué? con el bien el malo porque la naturaleza humana es vencer el mal con más malo los judíos no estaban ¿sabe usted por qué? los judíos el pueblo Dios usted diga todo lo bueno que tengan los judíos me refiero a los creyentes pero con todo y eso no habían sido regenerados ellos en cualquier circunstancia aún creyendo el Dios podopoderoso llamado Jehová actuaba como cualquier persona que va pasando ahí por fuera de la calle exactamente ¿por qué? porque la ley no regenera a nadie y la ley no regenera a nadie tampoco te pongo una persona bajo la ley en una camisa de fuerza deje de hacer esto deje de hacer aquello y la gente a lo mejor lo deja de hacer pero ahí está en el corazón y está en una camisa de fuerza que está peleándose con ella misma pero hasta que la sangre de Cristo venga y regenere a la persona que saque el deseo de lo malo de la persona esto quita cualquier religiosidad hermano esa es una realidad eso es la única garantía que Dios ofrece en este tiempo y que ha sido revelada el poder de la sangre de Jesucristo y no como dijo el profeta que alguien dijo aquella sangre ya se secó hace dos mil años no ella sigue estando vigente para santificar y para salvar a cualquier persona ahora pero le decía que la actitud de un judío es distinta mire en el capítulo 23 de San Mateo el versículo no lo vamos a leer solamente lo voy a dar la referencia al versículo 35 Jesús Jesús está hablando y está reprendiendo fuertemente a aquella gente les dice que son hipócritas que son sepulcros blanqueados que son cuanta cosa y Jesús sabía porque lo estaba diciendo y les dijo lo que la religión legalista hace dijo ustedes lavan el plato por fuera eso es lo que hace el legalista lavarlo por fuera que usted se vea bien por fuera dijo pero falla y lavarlo por dentro que es la hora del Espíritu Santo ahora pero entonces mire él al llegar al clímax de esta predicación les dice que ellos iban a ser culpados de la sangre de Zacarías hijo de Berequías dijo al cual nuestros padres mataron entre el templo y el altar algo así dijo Jesús pocos entre ellos contándome yo mismo nos hemos dado la tarea a ver quién era Berequías y por qué Jesús lo saca en una de sus enseñanzas mire y en segunda de crónicas el capítulo 24 verso 20 al 22 ahí vamos a ver solamente un poquito acerca de este ojo mire lo que yo lo voy a leer es probable que no esté palabra por palabra lo que dice la Biblia pero yo la saqué de una versión de tal manera que sea más entendible en segunda de crónicas el capítulo 24 el verso 20 al 22 dice mire esto lo que yo le estoy diciendo quizá no cual palabra por palabra pero yo lo saqué de una versión más reciente de la Biblia dice entonces el Espíritu de Dios le dio un mensaje a Zacarías hijo del sacerdote Coyada Coyada él se fue se subió a una tarima y le dijo al pueblo así dice Dios ustedes se han buscado su propia ruina por haber desobedecido mi ley por haberme abandonado ahora yo los abandono a ustedes este es el mensaje que Zacarías le estaba dando al pueblo el rey se olvidó del amor que Coyada siempre le tuvo y cuando el pueblo quiso deshacerse de Zacarías él mismo dio la orden de que lo mataran en el patio del templo de Dios esto es a lo que Jesús está refiriendo en Mateo 24 35 cuando Zacarías que estaba a punto de morir dijo piense en Esteban Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo Zacarías un judío natural como cualquier persona cuando Zacarías que estaba a punto de morir dijo que Dios los castigue por hacerme esto ahora ¿cómo puedo no pensar? son dos actitudes distintas por dos seres humanos Zacarías al último momento ya antes de dar el último respiro quería irse perdón voy a decir esta palabra con la última satisfacción de decir que el Señor los castigue y yo sé que ya no voy a ver eso porque ya mi corazón me está fallando y estoy a punto de irme de esta tierra pero que el Señor que el Señor los castigue o sea que vengue mi causa eso es lo que Zacarías está diciendo que hizo la diferencia entre Zacarías y Esteban ambos creían en Dios ambos eran religiosos ¿qué hizo la diferencia? el Espíritu Santo y eso si eso hizo la diferencia allá atrás eso hace la diferencia en esta mañana Zacarías se estaba pidiendo venganza aún en la hora de su muerte ¿cómo pudiera estar con semejante actitud bajo el altar de Dios? estos del quinto sello aunque están debajo del altar en el mismo sitio donde está la novia y vestir igual que la novia no son la novia gentil pero ahora ya termino vamos a ver después siendo que que están pidiendo venganza como un judío natural lo haría como Zacarías exactamente con Zacarías el del antiguo que está bien no el profeta Zacarías si no es que otro Zacarías del cual Jesús habla exactamente tenían la misma actitud que Zacarías tenía pero ¿por qué Dios los tenía debajo del altar? o sea en la sexta dimensión ahora recuerde el profeta nos dijo que eran judíos eso no como dicen en los comerciales eso no aplica a usted y a mí un gentil y aún más que reclame ser parte de la novia gentil ni por equivocación va a estar allá teniendo esa actitud por eso fue dado el Espíritu Santo por eso no permita absolutamente no que alguien ofrezca un atajo que le diga usted solamente esto haga esto haga esto y aquello y aquello y el otro y el otro usted va al cielo y el otro hermano porque esto es serio mire yo me puedo y en esto he estado pensando en esto yo puedo errar en mi enseñanza porque soy un ser humano hermano pero errar en decirle a la gente lo que realmente dijo el profeta que es el Espíritu Santo todo lo demás está bien pero recuerden que estamos aquí porque queremos llegar al cielo y sin el Espíritu Santo no estamos ahora así que gracias al Señor por su palabra vamos a ponernos de pie vamos a dar gracias a Dios bendito Padre te agradecemos Señor por esta porción de tu palabra la cual Señor sabemos que es verdad Señor Padre y esto en esta mañana creo yo que también nos confronta a cada uno de nosotros Señor esta es la realidad Señor no queremos padres gestiales tratar de verlo a través de un lente color de rosa las cosas queremos verlo en su justa realidad Señor Padre o tenemos el Espíritu Santo o somos candidatos seguros a la gran tribula Señor ayúdanos Señor permite que cada uno de nosotros yo mismo incluyendo mi Señor el hecho de ser ministro no me pone ninguna ventaja Señor en relación en alguien a alguien Padre el ministerio es solamente algo que tú das Señor Jesús pero tu palabra dice Padre celestial que debemos de buscar nuestra salvación con temor y temor Señor Padre bendice esta iglesia en esta mañana y que esta dimensión Señor porque si queremos estar allá Señor Padre necesitamos tu Espíritu Señor Padre ayúdanos Dios a desesperar por eso y como dijo tu siervo la vida eterna comienza en el altar Señor ayúdanos Dios ayuda a tus hijos Padre celestial no solamente los presentes sino aquellos que escucharan esto Señor que tu novia Padre celestial el cabra en nosotros meditemos en estas cosas Señor gracias por tu palabra en el nombre del Señor Jesucristo Amén